La conductora de Televisa Deportes Marisol González, está a días de convertirse en madre por segunda ocasión. Recientemente, celebró un baby shower con sus mejores amigas, en la víspera de la llegada de su segunda hija, en donde aseguró que será para los primeros días del mes de febrero cuando dará a luz. Luciana será el nombre de la bebé que está esperando, el cual fue elegido por su primogénita, a quien se le ocurrió en un acto espontáneo, inmediatamente después de enterarse que tendría una hermanita. Aunque la ex-reina de belleza aseguró que tuvieron que convencer a su esposo, el ex-futbolista mexicano Rafael Marquez Lugo, pues sería él, el encargo de elegir el nombre del segundo hijo que la pareja tiene en común. Marisol González se dice emocionada por la llegada de Luciana y comenta que se da en un buen momento de su vida, aunque confesó estar preocupada por cómo repartir el amor entre sus dos hijas ya que su primera niña se ha mostrado sensible, Chipili con un poco de mamitis. La futura mamá explicó que la experiencia de la maternidad le ha dado mayor confianza para recibir la llegada de su hija, pues en esta ocasión, llevó las cosas con mayor calma y tranquilidad, ya que la primera vez, tenía todo listo, aunque aún faltaban seis meses. Por el momento Marisol González ha hecho una pausa laboral por su embarazo y espera estar lista para regresar como conductora en el próximo Mundial de Fútbol a celebrarse en Rusia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!